Feliz aniversario a la Fundación Pinta Sonrisa en este primer año que está cumpliendo. Son muchos años los que se vienen y los que Dios tiene destinados para todos ustedes. Les habla Samuel Valostre, director de Radio Amor 98.9 y desde aquí le decimos y le deseamos un caluroso aniversario a la Fundación Pinta Sonrisa, todos los que están ahí al frente queriendo siempre ayudar al más necesitado y declaramos que la bendición y la mano del Señor está siempre sobre ustedes. Así que feliz aniversario y yo soy Pinta Sonrisa.